Hello everyone, yo soy NERD y este es un nuevo vídeo en el cual estaremos hablando del nuevo single de Yukika Loving You, aparte de ese single vamos a hablar de otras canciones que ha estado sacando esta chica ya sea en forma solitaria o colaboraciones y estoy bastante feliz por eso porque como saben esta chica me gusta mucho por eso hay ya un vídeo en el canal de su álbum y un vídeo también de su EP que lo voy a dejar por acá arriba por si acaso pero no esperaba tanta actividad musical por parte de esta chica así que estoy demasiado feliz por ver qué es lo que va a ser de nuevo esta mujer porque realmente soy una persona que está como atento a ver qué es lo que sucede a lo largo de este vídeo verán mi interpretación con respecto a las canciones que estaremos analizando y un nuevo proceso de dibujo el cual está inspirado en toda la estética presentada por Yukika Loving You espero que lo disfruten para esta ilustración elegí un papel opalina lisa de 170 gramos porque quería lograr un acabado pulcro y parejo ya que eso me transmite el mensaje de este dibujo en el boceto utilice un portamina 07 el cual siempre uso y para marcar la línea los tira líneas de la mar cartel el cual es muy resistente al agua also pintaré con las acuarelas pentel debido a las combinaciones frías que tengo hechas porque estuve buscando entre varios tipos de azul en distintas acuarelas y tal para encontrar el color correcto para el vestido de esta chica soy una persona honesta no me esperaba nada de lo que está sucediendo I mean con el lanzamiento del EP time about yo ya estaba conforme but cuando veo que Yukika lanza un single tras otro me asusto y me lleno de alegría a la vez porque igual se merece esto onda la exposición y seguir compartiendo su música además me llamó en el atención la estética de este lanzamiento porque al ver las imágenes promocionales quedé impactado me atraparon de una hay algo en la estética tan pura y a la vez cotidiana que describe la personalidad de esta chica I know solo es una interpretación sorry hablemos de loving you el octavo single digital de Yukika lanzado el 20 de octubre del 2021 este lanzamiento se une a la serie de lanzamientos que ha realizado esta chica tanto como solista como en colaboraciones número 1 loving you cuando estamos enamorados nos cuesta mucho decir nuestros sentimientos porque nosotros no los entendemos al 100% todo se complica porque por un lado queremos estar junto al otro y por el otro no estamos seguros de decírselo guys 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 la letra de esta canción is so fucking amazing sorry but it's true la forma en la cual te presenta una historia que puede ser interpretada como una confesión pero no en el sentido convencional de la palabra ya que apunta a algo más en donde el hablante lírico te presenta parte de su mundo interno de cómo se siente con el resto y tal para dar paso a hablar de su amor de su inseguridad de ese sentimiento y qué es lo que realmente espera y desea del otro I know I know existen un montón de canciones de amor y la misma Yukika tiene varias demasiadas en realidad pero la forma en la cual aborda el sentimiento a lo largo de estos versos me sorprende n y me gusta demasiado el sonido parte simulando un estéreo atribuyendo elementos retro a la pista para luego pasar a unos ritmos de banda muy característicos del city pop en donde esta chica logra combinar su voz con los instrumentales que a mi gusto es la mejor versión lograda en ritmo hecha por Yukika hasta la fecha además los matices que va realizando en su voz generan cortes que se complementan muy pero muy bien con el ritmo vibrante lo curioso de este ritmo es que me transmite dos emociones principales onda la determinación y la ansiedad ¿les pasa lo mismo? el video musical sigue la estética de las imágenes promocionales en donde vemos a Yukika con una actitud bastante simple sin dramatizar o enfocarse en sentimientos muy intensos y eso me gusta porque pega n con el mensaje de la canción esta estética tan brillante y cotidiana permite que el material termine siendo algo fresco en la carrera de esta chica ya que estéticamente se desprende un poco de la estética presentada en sus antiguos lanzamientos admito que me encantaría ver una versión acústica de esta canción se volvió una de mis favoritas quizás sea por el mood en el cual estoy en estos días pero yes es una de mis favoritas el single Loving You es una canción interesante por muchos motivos pero principalmente por el cambio estético que tuvo esta chica en este lanzamiento no hablo solo de su corte de cabello o de sus outfits hablo de un complemento entero considerando la letra, el sonido, las vocales, la estética visual, en general todo y esto lo encuentro sumamente interesante porque transforma a Yukika en una artista más cercana al público o es eso lo que a mí me transmite porque en su primer álbum Soul Lady y su primer EP Time About transmite una esencia más oscura, elegante y a rato triste Bad en Loving You se va al extremo opuesto pero sin perder su esencia primordial que va muy ligada con el género musical que canta previamente este lanzamiento había lanzado dos singles los cuales no tuvieron demasiada promoción así que no los considero como un comeback o como un regreso oficial pero me parece interesante analizarlos para ver la evolución musical de esta chica además a Yukika le tenemos un cariño muy especial en este canal debido a la carrera que tiene las canciones tan buenas también que tiene, no sé, yo la amo, soy honesto, yo la amo El 19 de junio del 2021 lanzó su sexto single digital, Be The Voice One, What Are You Doing Tonight Cuando nos gusta a alguien, cuando nos gusta lo que nos hace sentir físicamente es complicado no involucrar el corazón hacerlo simplemente por hacerlo no es algo que podamos hacer todos ya que algunos involucramos demasiado los sentimientos por lo mismo nos quedamos a la espera de que el otro decida volver a vernos I came with this song is so so good sorry but es mi canción favorita o sea es imposible elegir una pero esta lleva la delantera por mucho me sorprendió N por el ritmo pero sobre todo por el mensaje el cual es directo y metafórico a la vez I mean retrata la ansiedad, la obsesión y la falta de amor propio de una manera perfecta porque el esperar a alguien, pedirle a alguien, el reunirse no es algo muy bueno para nosotros solo nos hace mal ya que las esperas pueden durar días o semanas y seguir allí para alguien que solo nos ve como alguien de paso no es lo mejor he estado en situaciones así y no es bueno guys salgan de ahí please si realmente están siempre a la espera de que el otro actúe no es la persona para ustedes corran, corran por favor el verso me estoy cansando pero cariño que estás haciendo esta noche refuerza la obsesión que nos puede generar alguien a quien esperamos y hablamos todos los días sabiendo la respuesta conociendo que pasará de nosotros una y otra vez hasta que se decida a vernos de nuevo lo cual nos cansa y frustra but lo seguimos haciendo y esperando y este verso wean, este verso tus labios tocan mi corazón no puedo olvidar esa noche mágica estoy segura de que llamará representa el deseo sexual de una forma tan delicada que me atrapa n onda tus labios tocan mi corazón refuerza dos ideas súper potentes el acto físico y el amor no sé ustedes pero a mí de verdad me deja mal esta letra el sonido sigue la línea conceptual del city pop con un montón de elementos como una batería un teclado un bajo y tal que de forma orgánica van aumentando disminuyendo su intensidad en base al verso pero una de mis partes favoritas es esta porque genera un corte en la pista además me obsesiona pero me obsesiona que el ritmo sea tan animado cuando el mensaje es más bien triste no sé 10 de 10 para esta canción luego el primero de julio del 2021 estuvo presentando su séptimo single digital una colaboración con el dj pat luke bajo el título de moment cuando recién nos gusta alguien nos empezamos a dar cuenta como el otro nos comienza a invadir lentamente llenándonos por completo de él apoderándose de nuestros sentimientos y pensamientos esta canción es bastante dulce y tierna a la vez porque se enfoca en una clase de sentimiento que todos hemos experimentado se va al inicio de la atracción para ejemplificar a través de metáforas lo que la otra persona la hace sentir como de a poquito va llenado su espacio interno y la hace sentir como alguien diferente el sonido de esta pista es bastante curioso porque se aleja del city pop algo que esta chica jamás había hecho en su carrera como solista y experimenta con un género pop medio retro que recuerda n a los 2000 debido a la percusión fuerte y constante que es acompañada con un teclado electrónico que pega n además su voz si bien se mantiene aireada se aleja un poco de los agudos característicos para probar con un tono más neutro que pega bastante bien con la instrumental el vídeo musical es una pasada porque muestra una estética muy trabajada que mezcla algo tranquipiola natural con algo nocturno además la edición es demasiado buena onda la forma en que juegan con los planos y los fondos es muy interesante de ver y si o si te van a mantener atento please guys podemos hablar de lo bonita que es esta chica me deja mal lo atrapante que es su rostro onda sus facciones expresiones y tal debo reconocer que no me esperaba algo así ya que el sello de yukika es su género tan marcado city pop y al experimentar con algo más pop es curioso y me encanta porque abre una lista del artista que no habíamos visto antes y si pensamos bien en este cambio quizás se deba a que esta canción es una colaboración con Pat Luke quien es un dj occidental entonces yo creo que fue el que le aportó todos estos como ritmos más pop y la alejó bastante del city pop no sé que creen ustedes yo creo que él tiene gran parte de influencia musical en esta canción onda el dj lo más probable que él haya compuesto toda la instrumental cachai y por último como si toda esta actividad no fuera suficiente realiza su debut en el mercado japonés con la versión en japonés de su canción insomnia recordemos que la versión original y que está en coreano es parte del último EP Time About lo curioso de este lanzamiento es que se encuentra distribuido por Universal Music Japan un paso súper importante para ella como artista ya que al ser comercializada en Japón por una empresa tan grande su alcance al público masivo es superior además pensando bien debe ser súper heavy para ella como artista poder lanzar en su país natal después de tanto tiempo luego de este lanzamiento el 28 de septiembre del 2021 se publica su segundo single en japonés una canción original en dicho idioma bajo el título Tokyo Likes cuando nos enamoramos se sienten un montón de emociones que no logramos controlar que se escapan de nuestras manos no entendemos el por qué no sabemos qué debemos hacer pero lo único que tenemos realmente claro es que nos gusta esa persona y queremos seguir a su lado sentir su calor y su amor me sorprende como Yukika a lo largo de su carrera ha tocado el tópico de amor a través de diferentes puntos de vista pasando por un amor más puro a algo más intenso generando que su discurso no se vuelva monótono y gran parte de que este discurso no se vuelva monótono se debe a los diferentes escritores de las canciones con los cuales ha colaborado a lo largo de su carrera me gusta la letra de esta canción porque describe estos momentos iniciales de una relación en donde solo queremos estar junto a la otra persona y sentir esos sentimientos de amor e ilusión de la forma más intensa posible hay una metáfora que me gustó mucho en donde compara todo el caos y agitación que presentan las luces nocturnas de Tokio con sus sentimientos generando una imagen súper potente que describe lo que nos hace sentir aquella persona que queremos el sonido se mantiene en el City Pop pero va hacia un lado más brillante, más saturado y explosivo en donde los elementos de viento, cuerda y percusión se apoderan de la pista por completo aunque es interesante como usan la voz de esta chica ya que la mantienen en un tono bastante agudo en los coros y más grave en los versos lo cual me gusta bastante el video musical es una pasada porque es una animación muy de los 2000 en donde los colores fríos y cálidos se combinan de una forma orgánica generando diferentes contrastes de colores complementarios que se transforma en algo muy llamativo y atrapante de ver además posee un montón de referencias y situaciones a juguetes antiguos no sé, eso me gustó N aunque, aunque, hubiera sido increíble un video con historia en donde nos muestran a Yukika recorriendo las calles de Tokio junto a alguien, su ser amado con una dirección de cámara más casera y no tan elaborada si imaginan algo así, yo lo veo en mi mente y encuentro que quedaría 10 de 10 sobre todo por el contraste que podrían generar las luces de Tokio y yo estaba tranquilo en mi casa planificando este video tenía el guión listo cuando apareció un nuevo single Yes Guy otro lanzamiento esta mina no ha parado este año y eso me encanta el 28 de octubre del 2021 se lanza el host promocional para el webtoon Back to You una colaboración de Yukika y Die Break titulada Curious al conocer a alguien que nos gusta, no siempre estamos seguros si el otro piensa y desea lo mismo que nosotros porque si bien estamos conscientes de la atracción mutua, no tenemos la determinación para confesar nuestros sentimientos ya que no queremos arruinar lo que ya se tiene me gusta mucho como se expone la inseguridad a lo largo de los versos obvio que todo se mantiene dentro de un ambiente muy dulce y tierno pero la repetición de la frase hablarías primero solo refleja la inseguridad que se siente con respecto a los sentimientos y a uno mismo ya que muchas veces no nos atrevemos a confesar nuestras reales intenciones para no salir lastimados al menos yo hago eso, onda debo estar seguro para decirle al otro lo que siento ya que no quiero arruinarlo todo, no sé, me produce mucha ansiedad este tipo de situaciones el sonido es bastante tranqui piola con una dirección estética que va más hacia el soul ya que los instrumentos se sienten bastante reales, orgánicos, naturales onda, la batería, el bajo y el teclado se sienten muy reales y van marcando el ritmo de la pista si bien la instrumental se vuelve medio genérica a ratos lo que más destaca es la forma en que sus voces combinan logrando algo orgánico que me agrada bastante y me encanta que esta chica a través de las colaboraciones esté probando nuevos estilos musicales si bien no se lanzó un video oficial si se publicó una presentación en vivo de estos dos cantantes en donde podemos ver una interpretación bastante limpia que me llamó la atención porque sus voces se mantienen estables a lo largo de la pista y no sé ustedes but la forma de la cual Yukika utiliza las expresiones y el lenguaje corporal para reforzar el mensaje de los versos me encanta N y ya está hasta acá quedamos actualizados a más no poder con los lanzamientos que ha estado haciendo esta chica a lo largo de este año siendo honesto me parece curiosa la forma en la cual se ha desarrollado la carrera de Yukika después de haber abandonado su agencia anterior lo dije en el video anterior yo pensé que su carrera iba a morir o iba a bajar su intensidad de actividad pero gracias al universo eso no pasó y este video es la clara prueba de ello ya que no solo ha sido partícipe en colaboraciones sino que ha podido mantener su carrera en Corea Activa e iniciar actividades como solista en Japón así que felicidades para Yukika las artistas que ha tenido como más presencia en este último año si bien no alcanza números grandes en visitas, en ventas y tal sino que se demuestra que está haciendo lo que ella realmente le gusta y acá ocurre algo súper extraño porque yo pensé que su estilo musical predirecto era el City Pop que yo creo que sí, que sí lo es porque no podría haber lanzado más de 20 canciones de City Pop si no le gustara realmente pero también abre la puerta que quizás no sea solamente Yukika City Pop sino que también sea Yukika Soul, Yukika Pop, Yukika R&B y eso me parece súper curioso porque a lo largo de todos los lanzamientos que estuvimos viendo ¿qué hizo esta chica? o ¿de qué se encargó de demostrar esta chica? su diferente capacidad para adaptarse a distintos géneros musicales y eso es 10 de 10, en serio porque la forma en la cual ella logra acomodarse a los distintos géneros que tiene las colaboraciones que estuvo realizando es increíble y me gusta porque a mí como fan, no sé, como receptor de su música me demuestra que esta chica no está como encasillada netamente en una caja sino que puede ser un círculo de posibilidades en el cual pueda hacer algo acá, 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 acá y no siempre ser repetitivo o monótono y eso es realmente valorable, sí, es demasiado valorable y yo creo que voy a seguir escuchando a Yukika porque hasta ahora sigo teniendo conexión tanto con sus sonidos y con sus letras y para mí eso es súper importante en un artista quizás personalmente no me siento tan conectado con ella como con Hyuna, ¿cachai? pero con Hyuna es porque hay muchos años de por medio y tal y sobre su vida pública que Hyuna igual habla harto de su vida pública y privada entonces como, ya, hay otro tipo de conexiones en cambio acá con Yukika la conexión es netamente a lo musical netamente a lo musical y eso lo encuentro súper bacán en realidad no sé, realmente soy una de las personas que está como ansioso a ver qué es lo nuevo que va a estar haciendo esta chica con qué me va a sorprender y realmente no me gustaría que dejara de hacer música y si quiere probar en 10 estilos más que lo haga porque al final demuestra que sí tiene las capacidades para hacerlo así que, no sé, gracias a la vida porque Yukika sigue experimentando con su música el resultado de la ilustración final me gustó y no o sea, yo lo veo y digo, sí, ok, sí, es un buen trabajo, me gusta pero siento que quizás podría haber sido mejor, ¿cachai? como eso, como, ok, sí, está bonito, pero quizás un poquito más hubiera puesto más detalles en tal parte y hubiera mejorado bastante como la percepción que genera pero en sí, no sé qué tan factible sea ponerle demasiado detalles a esta composición ya que lo que busca transmitir es algo sencillo, limpio, 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 limpio y pulcro y al agregarle demasiado detalles, quizás toda esta percepción de... toda esta estética, mejor dicho, de pulcro se hubiera visto ensuciada un poquito con los detalles no sé si me explico bien, pero acá yo creo que lo más importante era esta chica, o sea, la piel de esta chica, el vestido y el resto pasaba a ser un complemento y al igual como están con los colores o sea, los colores no son colores súper saturados o colores súper potentes son colores súper fríos, ¿cachai? que se mantienen mucho en la gama frío o sea, el verde, el azul, el gris, son colores fríos y el único toque de color cálido es la piel de esta chica y hasta cierto punto porque tiene una pigmentación bastante baja entonces yo creo que es ahí donde no entran los detalles es netamente la potencia que tenían que generar estos colores trabajando en conjunto para hacer que el dibujo resalte no necesitaba agregarle un montón de detalles no sé si se explica bien o no sé si se entiende bien pero al menos yo así lo veo debo admitir que acá lo que más me gustó fue la piel de esta chica siento que es una de las mejores pieles que he hecho por la forma en la cual están degradadas las sombras puede que en la cámara y en fotos no se vea de esa manera pero les aseguro que en persona es realmente bonito como se ve el contorno un poquito más oscuro y que se vaya degradando poco a poco hasta llegar al color que tiene como toda la superficie o toda la piel no lo sé, o sea, siento que podría haber sido más el dibujo sí, pero en realidad este resultado que está acá no me molesta o sea, encuentro que está bien es como mmm, it's ok, it's ok no sé ustedes pero a mí como que me gusta, me gusta y ya está, eso es todo por el video de hoy comentenme aquí abajo si escucharon Loving You o algún otro single que estuve hablando a lo largo del video o si los van a ir a escuchar ahora si no lo han hecho, yo les recomiendo harto el ¿Qué estás haciendo esta noche? What are you doing tonight? ese es muy bueno y Loving You también propiamente tal o sea, ahí la forma en la cual está arreglada la voz con la instrumentación creo que es una de las mejores que he escuchado de Yukika así que vayan a escuchar o What are you doing tonight? o Loving You y les aseguro que les va a gustar creo si tienen el estilo musical o el gusto musical igual al mío sí les va a gustar acá les dejo mi Instagram en donde pueden ir a ver el resultado final de esta ilustración junto a otras que he estado haciendo en este último tiempo no olviden darle me gusta suscribirse activar la campanita de notificaciones para que YouTube les notifique cada vez que subo un nuevo video Bye! XOXO XOXO es rara la forma en la cual uno le hubiera conectar con cosas ya sea con una película, una serie, una canción, un artista y mantener esa conexión o sea, a lo largo de mi vida he escuchado un montón de música no así como toda la música del mundo pero he escuchado mucha música y son muy poquitos los artistas que a mí realmente me llegan y que yo estoy pendiente de sus lanzamientos y que digo voy a ver qué están haciendo me meto a su Instagram de vez en cuando para ver que subida y tal son muy poquitos y yo creo que Yukika paso a paso se ha vuelto una de esas artistas que yo realmente tengo en la mira y estoy como expectante a ver qué es lo que sucede porque me encanta esta chica o sea, me encanta siento que el hecho de que venga de una agencia pequeña y que está haciendo lo mejor posible para captar la atención del público y a la vez hacer lo que le gusta es realmente valorable no lo sé, me gusta demasiado y siento que este video en sí llegó en un muy buen momento porque ando de un estado de ánimo muy positivo ya que mis viejos viajaron al sur mi hermana a la playa y yo me quedé aquí en Santiago el fin de semana largo en el trabajo terminé un proyecto el jueves que lo presentamos y todo y estuvo bastante bien y no sé, o sea, como que everything is okay o sea, como que no hay otra forma de decirlo y... mi mood ha estado muy... medio inestable la semana pasada no, hace dos semanas estaba medio inestable pero yo siento que ya ahora estamos como reapuntando al estar no sé si feliz o muy contento pero al estar normal y eso es lo importante creo, el estar normal es más valorable que el estar mal o el estar feliz no lo sé, no lo sé, no lo sé es lo que yo pienso no lo sé